¡Hasta que yo llevo metelo vida! Hacen que te ubiques entre las mejores, la diosa natura asís en tensión. Tu pueblo trabaja para engrandecerte, viviendo en concordia con Sina de Dios. Tienes historia de monte inmenso es, retazo de gloria del gran Paraguay. Presidente Franco llevaremos en el podio del honor, con sus altos y barrancos, con Daniel Paraná. Es el cuadro de belleza rotilante en la región, con el marco, tres fronteras, orgullosa del país. ¡Arriba! ¡Viva Presidente Franco! Todo pueblo trabaja para engrandecerte, viviendo en concordia con Sina de Dios. Tú tienes historia de monte inmenso es, retazo de gloria del gran Paraguay. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!